Bueno, me gusta salir de los estrados, por eso me siento más cómodo en este lugar. Bueno, muchísimas gracias Gabriela por las palabras, por la presentación, el encuentro del año pasado fue hermoso, me han tratado muy bien, han sido sumamente cariñosos y cariñosos conmigo, y eso me parece que también es algo que suma, ¿no? Bueno, por supuesto que lo que importa, y a eso venimos, es a buscar contenidos académicos, pero creo que también, y si vamos a hablar sobre supervisión, tenemos que hablar sobre ciertos aspectos que tienen que ver con una dimensión ética, con una dimensión humana, personal, que también se pone en juego en la práctica profesional, y con el juego, con la capacidad de reír, con el humor, con todas estas cuestiones que también hacen a la práctica profesional. Y el año pasado ha sido una experiencia de esas que han conjugado un poco de todo eso que estamos hablando, porque también hemos jugado. Vale, las hice jugar, las hice dramatizar y todo, y los hice. Bueno, yo le decía a Gabriela, cuando me decía a Gabriela en la presentación, le dije, decía algo que ya no dijo, entonces lo voy a decir yo, que además soy esposo y padre. Y eso me parece que también es algo que hace al currículum de una persona. Mi esposa hace muchísimos años, cuando tenía que competir en los cargos, en los concursos, con chicas más jóvenes en médica, con chicas más jóvenes, me decía a mí muy angustiada, ¿dónde pongo que crié tres hijos? Porque eso parece que no forma parte de nuestra formación, de nuestro capital cultural, social, que también hace a nuestra formación. Bueno, yo soy también ese, ese sujeto que hace treinta y pico de años viene aprendiendo la convivencia en pareja y que ha también criado hijos, hijas, y también me nutro de esa formación. Y quizás si tuviera que agregar algo más de mi currículum que no figura ahí, es que tengo un larguísimo, larguísimo recorrido en el psicoanálisis como analizante. Y esto también es una contribución muy grande para mi formación. Yo también me he nutrido y me he formado, yo digo que me he reconstruido también en el análisis. El hombre que soy hoy no tiene nada que ver con el que fui alguna vez y a mí también me ha formado el análisis. Por eso creo que nuestras actividades y este título que le he puesto a este encuentro tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo pensar estrategias para el autocuidado? Porque ya voy adelantando algunas ideas. El cuidado es algo que nosotros debemos exigir a las instituciones que nos contratan, pero que también es responsabilidad nuestra. Nadie puede venir a decirte, nadie puede tener más responsabilidad que nosotras y nosotros en cuidar, como me gusta decir, este instrumento de trabajo que somos nosotros. Si ese instrumento de trabajo no se cuida, difícilmente la intervención suene de manera armónica. Por eso celebro estas actividades, estos encuentros de capacitación, pero también celebro que nos podamos cuidar en otros espacios, que podamos cuidarnos y buscar espacios de elaboración de nuestras problemáticas, nuestras trayectorias vinculadas, porque somos personas como cualquier otra y nos pasan las mismas cosas, o a veces peores que las familias o las personas a quienes atendemos. No estamos exentos de esos problemas. Uno cree que está exento de esos problemas hasta que los rigen, hasta que los atraviesan. Bueno, la pretensión de este encuentro es muy modesta. En dos horitas la idea es poder contarles y entusiasmarles acerca de cómo entiendo la supervisión y por qué creo que la supervisión es un aspecto inascendible de la intervención profesional en trabajo social. Porque creo que sin supervisión algo está faltando en la intervención profesional. El año pasado cuando trabajábamos les decía, sin registro no se completó la intervención profesional, porque solo en el registro es donde tenemos oportunidad de poner en juego las dimensiones teóricas con las que nosotros estamos utilizando la realidad. Y eso se pone en juego en el registro, porque no hay una relación entre lo pensado, lo dicho, lo sentido, lo hablado y lo escrito. No hay una relación directa entre todo eso. En ese escribir yo pongo en juego esas dimensiones categoriales, conceptuales, que nos definen como disciplina científica. Creo, le sumo entonces, que la intervención profesional requiere también, si pretendemos que esa intervención resulte de calidad, de un espacio de revisión, de reflexión crítica de nuestro ser profesional. Cuando no disponemos de ese espacio de reflexión crítica, es altamente probable que esa intervención tenga algún déficit, porque no la hemos podido toscotejar siquiera con un paro. Entonces, pensar la supervisión profesional, el trabajo social, exige un recorrido muy amplio por muchas cuestiones, que obviamente no vamos a trabajar hoy, pero quiero plantear básicamente ese enunciado, de cuáles son esas categorías. Trabajar en supervisión profesional implica tener un bagaje de conocimiento referido al campo de lo institucional, porque nuestras prácticas se exactan por lo general en el campo de las instituciones. Decía recién Gabriela que el trabajo social se puede ejercer efectivamente de manera liberal también, y es absolutamente cierto, pero es verdad que la inmensa mayoría de los y las trabajadoras sociales desempeñamos nuestras actividades en el ámbito de organizaciones, y entre ellas, mayoritariamente públicas. Estatales y públicas, públicas, estatales, pero públicas. Entonces, conocer el desempeño de las organizaciones institucionales es algo muy importante. Es importante también que nosotros conozcamos los aspectos fundamentales que atraviesan la intervención profesional, porque nosotros vamos a trabajar en la supervisión profesional sobre la intervención profesional, de manera que yo, después de muchos años de intervenir como supervisor, vengo concluyendo que, por supuesto que la supervisión exige determinadas habilidades específicas, pero nadie puede ser supervisor o supervisor al trabajo social si no domina las cuestiones centrales referidas al identitario del trabajo social. Y en este sentido, me refiero fundamentalmente a, cuando nos referimos a la intervención profesional, a esas dimensiones que se ponen en juego en la intervención profesional. Porque también, como la práctica nos muestra, muchas demandas son de orden teórico, muchas demandas son de orden más práctico, interventivo, y muchas otras demandas también son de orden ético-político. Digamos, las tres dimensiones que se ponen en juego en la intervención profesional. No es solamente el sabal, sino que es el hacer y el poder. Sobre estas tres dimensiones gira también el trabajo social. Pero no agregar alguna más que tiene que ver con el conocimiento de la personalidad humana, porque muchas veces al espacio de la supervisión se traen conflictivas que rayan lo terapéutico, están ahí en el borde de lo terapéutico. Y es responsabilidad del supervisor o supervisora detectar esas cuestiones para en tal caso hacer la recomendación del tratamiento de esas cuestiones en otro ámbito que no puede ser el ámbito de la supervisión. La supervisión tiene efectos terapéuticos, no tengo la menor duda. Toda intervención profesional tiene efectos terapéuticos. Es más, diría que puede ser en cualquiera de los sentidos. Puede tener efectos favorables como lamentablemente también es favorable, porque también existe la hiatrogenia social. Nosotros también podemos producir daño a través de nuestra intervención profesional. Entonces, para eso es necesario conocer estas dimensiones para saber que la supervisión profesional no tiene por objetivo lo terapéutico. Por más que tenga efectos terapéuticos, la supervisión no es un espacio terapéutico. Entonces, conocer y detectar esa frontera donde está muy presente el límite de lo personal y terapéutico también es la responsabilidad de quien conduce un proceso de supervisión. Yo tenía pensado, lo comento ahora, tenía pensado para ordenarnos un poco la presentación, hacer, yo tendría que empezar a curarme, hacer una presentación lo más sintética posible y dejar unos últimos minutos, yo diría menos de 20, como para que podamos hacer un intercambio de preguntas, de comentarios, de inquietudes. ¿Les parece bien, Gabriela, que te parece bien? Porque si hacemos este intercambio ahora, me temo que el intercambio haga que no podemos desarrollar los contenidos por experiencia de un docente. Así que si lo dejamos para el final, ustedes van tomando notas y nos dejamos 15, 20 minutos para eso. Así que por favor, a las 7 menos 20, me hacen callar la boca. Así dejamos un espacio para ese intercambio, porque si no tampoco va a ser muy útil que yo me quede acá parado, hablando solo. ¿Y esto? ¿Usted no avanza? No, generalmente no hay que apuntar ahí. ¿Hacia la cósmica? ¿Hacia la cósmica? No, generalmente está en el aire. Hay un mago argentino que está muerto, que decía, puede fallar. Siempre, de estas cosas puede fallar. Tendríamos que haberla revisado, ¿no? Bueno, lección número 1, incumplida, digamos. Casi más como la beceta, porque son las pilas, claro. A ver si, moviéndola un poquito. Ah, pero si no, si no lo tenemos acá. Ahí está. Lo tenemos acá. Mientras no se resuelva. Bueno, una de las cuestiones, una de las dimensiones que se ponen en juego, cuestión que he ido aprendiendo también a fuerza de práctica, en la intervención profesional es la categoría vocación. Ustedes saben que nosotros somos parte de una profesión donde la categoría vocación tiene un peso muy gravitante. Y encima, deberíamos decir, una vocación mal entendida. Una vocación comprendida como un llamado y no como una búsqueda. La vocación no es un llamado, generalmente un llamado de Dios, por otro lado. No tiene ese carácter. No, lo vamos a manejar con el dedo. Hay un plan B. No tiene este carácter lo vocacional de llamado a la vocación. En tanto búsqueda, es algo que se construye. Uno no está llamado a desempeñar una determinada tarea. Pero, a los y más trabajadores sociales se nos exige estar hecho para una determinada profesión. Y ustedes imaginarán que en ese estar hecho para una profesión que tiene una fuerte impronta, acentuada en la ayuda, esas condiciones personales que se exigirían para estar hecho para esta profesión nos vinculan a lo que algunos autores han llamado las protoformas del trabajo social. La caridad y la filantropía. Tanto es así que esta misión vocacional del trabajo social estuvo tan presente que, yo cuando lo leí me llamó mucho la atención, estos, no, no está acá, no importa, se los cuento. Unos autores españoles, entre un chico, él, estudiaron un fenómeno que indicó que el ingreso a la, no me sé la palabra técnicamente, para ser monjas, las mujeres que querían ser monjas, había descendido con el crecimiento de las escuelas de trabajo social. O sea que muchas monjas se encontraban en el trabajo social en el emplazo de esa búsqueda religiosa. O sea que la presencia de lo misional y de lo vocacional tenía gracias, tenía esta fuerza. Entonces, lo vocacional no es un llamado, ni mucho menos un llamado de Dios que nos hace estar dispuestos para una determinada. Usted que es tan buena, ¿no? ¿Qué saben si yo soy bueno, no? Esa es una representación que se construye, que en realidad somos tan buenos como malos, porque en realidad si damos también sacamos. O sea, hay una combinación representacional compleja acerca del entorno del trabajo social. Cuando en realidad esta elección que nos ha llevado a, entre comillas, elegir esta profesión, es ilusoria. Rodolfo Bostradzky plantea que toda elección es ilusoria. Uno cree que elige, tiene la ilusión de que elige, pero en realidad ha estado sobredeterminado por una multiplicidad de factores para llegar a esa elección. Y a esto le sumo una frase de Nick Fromm que planteó, deseen aquello que deban ser. Entonces, habrá que ver en las historias de cada uno y cada uno de nosotros qué cuestiones nos fueron llevando a elegir esta profesión. Así como dicen que muchos psicólogos y psicólogas eligen la profesión porque están atravesados por infinidad de conflictos y que buscan la posibilidad de resolverlos a través de la profesión, bueno, habrá que buscar también a un daño y a sus tareas de cada cual. Bueno, qué cuestiones nos llevaron a elegir, entre comillas, esta profesión. Porque, como dice el sociólogo francés François Hubert, autor de El declive de la institución, que nos dedica un capítulo para hablar de los y las trabajadoras sociales, él plantea que la vocación ha sido este indicador para el reclutamiento en lo que él llama las profesiones que trabajan sobre los otros. Y él dice que el trabajo social es una de estas profesiones que ejerce un trabajo sobre los otros. Y diría el gran Foucault también, en lo que él habla como tecnología pastoral en la gestión de los hombres, que las características de quien está en esta tarea de la gestión de los hombres son asegurar la salvación del rebaño, una bondad constante, una atención individualizada, la obligación, la preocupación por el bien, el conocimiento de las necesidades, muchas de las cualidades que se presumen forman parte de los trabajadores y trabajadoras sociales. Si nosotros tenemos en cuenta algunas de estas condiciones, obviamente vamos a llegar a la conclusión de que nuestra condición como trabajadores y trabajadoras queda fragilizada. ¿A dónde está el derecho a que yo pueda decir que se terminó mi horario de trabajo? Esta tarea no es de mi incumbencia. ¿A pedir aumento de sueldo? ¿A dónde? Si estamos hechos para el bien, si estamos hechos para dar, ¿cómo? ¿Ustedes cobra? ¿Hay que estudiar para ser trabajador? ¿Cuántos años? Entonces, nuestra condición como trabajadores queda profundamente fragilizada. Y estas son muchas de las cuestiones que, por lo menos a mí, en la perspectiva que me interesa pensar la supervisión, me interesa develar en el espacio de la supervisión. Cuando los colegas plantean, bueno, esto lo hacemos y ¿por qué lo hacen así? Bueno, porque siempre se hizo así. Yo no pregunté desde cuándo, pregunté por qué lo hacen así. ¿Ustedes por qué lo hacen así? Porque siempre se hizo así no es la respuesta al por qué se hace de esa manera. Se naturalizan determinadas prácticas porque generalmente es para responder a un mandato, una exigencia o a lo que es aún más difícil, a una autoexigencia. Recuerdo en alguna supervisión decirle a una colega ¿Quién te está diciendo adentro tuyo? ¿Quién te está diciendo eso no lo habrás hecho bien hasta tanto desde tu vida? ¿Quién te está diciendo eso? Ahí es donde entran a jugar también cuestiones de índole personal. ¿Quién es ese pájaro carpintero que te picotea la cabeza diciéndote lo que debes hacer o lo que no debes hacer? Porque eso también forma parte de revisar la práctica profesional. Entonces, la otra cuestión es que lo vocacional lo podríamos pensar desde otro lugar, no tanto en esta idea romántica de hacer el bien a los otros y falsa, por supuesto, de hacer el bien a los otros, sino en tal caso invertir la lógica y plantear ¿Qué objetos internos míos están llamando, están reclamando ser reparados? Que me hacen elegir esta profesión para que a través de esta profesión yo repare algunos objetos internos dañados que tienen que ver conmigo. Porque si yo soy capaz de también percibir esas cuestiones, puedo entender la diferencia entre el otro y la otra y yo. Esa diferencia que no es nada sutil. Que cuando no se entiende esa diferencia entre yo y el otro, la otra, corremos serios riesgos en la intervención profesional. No necesitamos ser psicólogos y no estamos jugando a ser psicólogos cuando nos preocupamos por los fenómenos transferenciales. Cuando podemos preguntarnos ¿Qué está transfiriendo esa persona en mí? O cuando yo me pregunto ¿Qué me está pasando a mí con esto otro que me está el otro trayendo? Porque eso que me está pasando a mí frente a lo que me están diciendo tiene que tramitar en otro lugar y por otra vía, que no puede ser la relación profesional. Y estas son las dimensiones que también se ponen en juego en la supervisión profesional. Quizá será esta una de las tantas razones que iremos viendo en esta charla por lo cual es la supervisión, por eso me puse ese nombre, está resistida, ¿no? Este libro se llama Supervisar ¿Para qué? Y el subtítulo que le puse es Lo oculto trae la resistencia. Porque hay resistencias a la supervisión. Hay razones que nos hacen resistir la supervisión. Si la supervisión es mirarme en un espejo, en una imagen especular que me va a decir qué es lo que estoy haciendo y es probable que yo no tenga muchas ganas de someterme a esa devolución que hace el espejo. Por eso a veces ponemos la respuesta, en la mirada controladora de un supuesto o supuesta supervisor o supervisora vigilante que me va a venir a decir lo que está bien y lo que está mal porque en realidad no estamos hablando de ese vigilante interno que nos censura y nos está diciendo está bien o está mal. No hablamos de esa mirada interna que es a veces peor que la opinión y la censura externa. A veces ese nanito interno no hace impiadoso que el propio supuesto de ese supervisor o supervisora. Cuestión que me lleva a pensar que en la supervisión no se juega una relación entre supervisor y supervisado. Que se juega como en el análisis donde lo he aprendido y lo he transpolado una relación entre supervisor y supervisante. Porque yo trato, en lo posible trato, no siempre lo logro, trato de no supervisar a nadie. Es decir, yo acompaño por supuesto, tengo herramientas que compartir con nosotros, sí, espero que las tenga. Pero yo, como decía Freire, no enseño a nadie. Freire decía, nadie enseña a nadie, pero nadie, nadie educa a nadie, pero nadie se educa solo. Nos educamos mediatizados por el mundo. Yo creo algo similar, que yo no superviso a nadie, pero nadie se supervisa enteramente solo. Sino que se supervisa en una relación de mediación con este otro agente externo llamado supervisor o supervisora. Pero sin esa disposición a supervisar, sé, creo que no hay supervisión posible. Y esta es la búsqueda y la apuesta que me interesa realizar en la supervisión. Lejos estoy, y si lo hago, siempre pido por favor díganmelo porque ya estoy haciendo mal las cosas. Entonces, ninguna intervención tiene que sonar a indicación a un supuesto saber que el supervisor tiene que tener. Ningún supervisor tiene que decirte lo que debes hacer. ¿Cuál es el camino que tenés que...? Bueno, el camino lo irás descubriendo. Esa es la diferencia entre el maestro y el profeta. El profeta te dice, pequeños saltamontes, decían de la televisión, no me acuerdo de un Kung Fu, pequeños saltamontes decían, y le decían cuál era el camino. El maestro no te muestra el camino, te va ayudando para que lo vayas descubriendo. Entonces, revisar esas historias personales y cada uno podrá encontrar qué cosas nos han llevado a elegir esta profesión que está tan vinculada, vamos a decirlo genéricamente, por supuesto que esto es algo que merece mucha discusión, a las tareas de cuidado y de ayuda. Un concepto muy polisémico, la ayuda es un concepto extremadamente polisémico, porque ayudar puede ser ayudar a transformar el mundo y ayudar puede ser darle un pedazo de comida a una persona. Es un concepto extremadamente polisémico. Lo cierto es que cuando yo hice mi tesis de maestría, indagué ciento y algo de estudiantes que recién empezaban el trabajo social, le pregunté cuáles eran las cinco cualidades que creían que tenía que ser, tenía que tener un trabajador o trabajadora social. Era una pregunta abierta y tenía que decir cuáles eran esas cinco cualidades. Para mi sorpresa, esas cualidades no tenían que ver ni con la inteligencia, ni con la capacidad, ni con la sabiduría, no tenían que ver con eso. Las primeras condiciones personales que los futuros trabajadores sociales creían que tenían que tener un trabajador o trabajadora social eran condiciones personales. Ser responsable, ser comprometido, ser sensible, cuestiones de orden personal. La pregunta es por qué un trabajador social tendría que tener esas cualidades y no un médico. Sin embargo, en los futuros y futuras trabajadoras sociales creían en su amplísima mayoría que la primera condición para ser trabajador o trabajadora social era una condición de orden personal. Y si bien sabemos que la formación va modificando eso que nos lleva a iniciar una carrera universitaria, también sabemos, gracias a Uribe, que los hábitos, tanto disposiciones duraderas a pensar, sentir y actuar de determinada manera, son persistentes. Se pueden modificar, pero son duros de modificar. Hay que pasarle una lima fuerte. Tanto es así que volvería a hablar de lo social encarnado. Y esta palabra de social, lo social encarnado, me hace siempre pensar eso, el callo que deja, la forma dura que deja eso, que se ha hecho hábitos. Y entonces digo que algo de no tener hábitos queda como configurado en lo que luego seremos como trabajadores y trabajadoras sociales. Algo que nos llevó a elegir esta profesión, vinculado representacionalmente a esas ideas, probablemente quede. Y eso es lo que hay que trabajar. Y eso es lo que hace que para muchos colegas en el espacio de la supervisión, el trabajo es algo que no tiene fondo. A mí me gusta siempre señalar en la supervisión que pareciera que la supervisión es como una bolsa, trabajo social, perdón, es como una bolsa desfondada, porque no tiene fondo, donde va entrando todo y donde nunca termina de llenarse, porque justamente no tiene fondo. Y por supuesto que si la intervención profesional es esa bolsa sin fondo, nunca vamos a estar satisfechos, nunca podremos sentir que hemos podido completar esa bolsa para dedicarnos a empezar a llenar otra. Entonces, ¿qué aparecía también en las historias de esos futuros trabajadores sociales? En más de la mitad de los casos, sus madres eran docentes o amas de casa. O sea, que la actividad del cuidado, que también se reproduce en las tareas de docencia, en las tareas de cuidado, no por nada, también le dedica un capítulo a las enfermeras y a los enfermeros. Si las matrices de aprendizaje familiar que traemos una buena parte de los trabajadores y trabajadoras sociales, están vinculadas a las actividades de cuidado, si le sumamos la condición femenina a esta profesión, yo no sé lo que está pasando en Costa Rica, sé que para venir ahora acá, les pedí al Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, que son los más numerosos de la Argentina, en un caso tiene 7.000 matriculados, en otro tiene 15.000, en la Ciudad de Buenos Aires los varones representamos el 3,22% y en la Provincia de Buenos Aires se duplica el 6%, 6 y algo por ciento. Seguimos representando una minúscula proporción, o sea, estamos hablando de una profesión femenizada y no casualmente femenizada. La pregunta es por qué se elige, por qué las mujeres se eligen y el sistema social también convoca y selecciona a las mujeres para esta tarea vinculada precisamente a esto que podríamos sintetizar como una tarea abnegada. Porque como ustedes bien saben, la madre es, por sobre todas las cosas, una persona, como dijo un estudiante consultado, que me dijo el trabajo social es como una madre que da la vida. Pobres madres además, si fuera cierto que las madres dan la vida, pobres madres. Entonces, qué mal que estamos, ¿no? Entonces hay toda una versión edulcorada, mistificada, mentirosa, falaz acerca de la profesión que desgraciadamente reproducimos nosotros y nosotras mismas en todo lo que hacemos y en todo lo que dejamos de hacer. Entonces, si le sumamos la condición femenina y la vocación y ayuda que nos lleva a esta profesión, digo, algo de la identidad profesional se configura. Algo se tiene que estar configurando a partir de estos elementos. Y dice una colega argentina, Alicia Genolev, Ni la disposición de una currícula académica, ni una organización institucional pueden obligar a los trabajadores sociales a extendor sus horarios de trabajo, a incorporar como norma de trabajo el amor, la bondad, la tolerancia, la solidaridad, etc. a menos que ellos en cierta medida, consciente o inconscientemente, tengan la percepción de estos principios como parte de su identidad. Si yo creo que parte de mi identidad es hacer eso, obviamente que sí voy a perpetuar eso. Entonces, cuando una colega me dice, Ah, no, 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 yo tengo que pasar cama por cama en la sala, en el hospital, porque si no, ¿y para qué? ¿Por qué tenés que pasar cama por cama? ¿Por qué tenés que...? ¿De dónde surge eso de que tenés que pasar cama por cama al estilo de necesita algo? ¿Por qué? No digo que esté bien o que esté mal, digo preguntarnos por qué, porque hay una respuesta para esto, ¿no? No todas las demandas llegan porque las detectamos, las demandas también llegan por derivación de otros profesionales. Esta colega en particular era porque yo así me quedo tranquila. Vaya a saber de qué se queda tranquila, ¿no? Pero bueno, estas son las cuestiones que creo que hay que reproducir y romper, perdón, hay que romper para que no se pierda el boca. Entonces, si nosotros creemos que la vocación es esto, que nos expone a los insultos, a que me tiran algo, y yo me quedo como haciendo yoga en posición de on, recordando mi vocación, mi vocación, entonces la vocación justifica cualquier cosa. Que esto, podemos pensar que es una maestra, pero lo podríamos pensar que hay muchas otras profesiones y por eso lo traigo para pensar también la figura del trabajador o trabajadora social. Resistir, resistir, pero la resistencia en el sentido de la negación, resistir es muy interesante, pero no cuando está en el servicio de la negación. Entonces, decíamos que la idea de la ayuda es un concepto muy pericémico, porque nosotros podemos pensar desde acciones paternalistas hasta la revolución social y todo esto puede llegar a ser ayuda. Cuando los trabajadores sociales eran convocados décadas atrás para el trabajo comunitario, lo que se les pedía es que tuvieran mística educación de servicio. Y esto es algo que aún hoy habrá que ver si no se repite. Esta idea está hecha para una determinada profesión. La consagración al trabajo. Por eso vuelvo a traer estas imágenes, cómo se transpolan a otros ámbitos. Muchas madres y muchas mujeres también se consagran a nosotros. Por eso si decimos que esta es una profesión mayoritariamente feminizada, bueno, no son casualidades. Que justamente se trata de una profesión conformada por mujeres a las que se les exige que se consagren a eso que hagan y que no deseen más que hacer bien a su familia. Y que todo lo que hagan por fuera de eso va a ser algo cuestionable o reprochable. Porque nada hay más bueno que una madre. Para seguir reproduciendo estas ideas que hay que seguir cuestionando. Entonces, ¿qué se pretendía de las trabajadoras sociales? Y lo digo femenino, porque eran muchas más mujeres que las que eran ahora. ¿Que fueran inteligentes? No, no se les pedía que fueran inteligentes. Se les pedía que fueran buenas, sacrificadas, dispuestas, hacer el bien sin mirar a quién, como dice alguna expresión. Que fueran buenas y colaboradoras. Y les decía a estos autores españoles que hablaban del altruismo, la voluntad de entrega, el espíritu de servicio, era algo que se les pedía a las trabajadoras sociales. Entonces, claro, nosotros podemos decir, bueno, pero eso es historia pasada. Yo no sé si eso es historia pasada. Yo, que desde que conocí a Bourdieu y entendí el concepto de hábitos, no me atrevería a decir para nada que eso es historia pasada. Hay un hábito que se va transmitiendo silenciosamente, de generación en generación, y que lo iremos transmitiendo también silenciosamente, incluso en nuestras prácticas académicas. Incluso en nuestras prácticas académicas. Entonces, dice usted Lagasse, en Argentina, un determinado sistema de hábitos, lo dijo hace 32 años, un determinado sistema de hábitos con contenidos de bondad, belleza, servicios, dividez, capricho, falta de independencia, emotividad, va tomando fuerza y expresándose en expectativas acerca de sus propias vidas y lo que es muy importante en relación a la disciplina que nos ocupa, el trabajo social, que se alejan del campo de lo intelectual y se aglutinan alrededor de lo afectivo. Y algo de esto, algo de esto todavía lo seguiremos reproduciendo cuando no le dedicamos probablemente el tiempo y la exigencia que debiéramos dedicarle a nuestra formación de bujgrado. Esto, tendríamos que estudiarlo antes con los datos, tendríamos que saber, en la Argentina estoy seguro que el número no es muy relevante, tendríamos que ver qué cantidad de trabajadores y trabajadoras sociales tenemos títulos de bujgrado. Porque todos y todas conocemos colegas que no han tenido títulos posteriores a su formación. Incluso se ve en el ámbito académico que es donde ya desde hace muchos años se plantea que quienes ejercemos actividades docentes tenemos que tener títulos superiores a los que otorga la formación de grado. Porque, bueno, es un compromiso con la excelencia profesional y académica. Pero, bueno, tendríamos que estudiar qué tan cierto es eso. Bien, entonces, planteando estas estas primeras ideas generales, yo entiendo que la supervisión y una suerte de definición, aunque no estoy seguro si es una definición, pero, bueno, que quedó como que lo fuera, entiendo la supervisión como un proceso de aprendizaje y reflexión crítica de carácter teórico-práctico sobre la práctica profesional que incluye esta triple dimensión que hablábamos recién que tiene la intervención profesional teórica, interventiva y ético-política que se despliegan en ella y en el que intervienen habilidades intelectuales y cuestiones emocionales así como la búsqueda de estrategias superadoras en la actuación profesional. Pensada de esta manera, la supervisión es un espacio de reflexión, de problematización, problematización en el sentido de poner preguntas donde se supone que hay certezas acerca de la relación instituido-instituyente que se presentan en nuestras prácticas sociales. Déjenme ver si aclara algo. Sí, aclara. Entonces, volvemos un poquito para atrás. entender que la supervisión atraviesa esta triple dimensión es disponernos a albergar cualquier demanda en el ámbito de la supervisión que resulte pertinente a este propósito. Yo nunca sé, les voy a asegurar, qué es lo que va a plantear un equipo de trabajo que yo superviso el día que voy a supervisar. No sé qué temática van a plantear. No sé si traerán un conflicto grupal, un problema teórico, un conflicto con los instrumentos metodológicos, una crisis con la institución, un problema con la jefa. No sé lo que van a plantear. Y eso es lo que hace de esta actividad algo para mí tan desafiante porque realmente no me permite ir demasiado preparado porque puede aparecer la demanda desde abajo de la mesa. Entonces, uno tiene que estar, yo por lo menos tengo que estar preparado para saber que puede ser tanto teórico como interventivo, perdón, tanto teórico como operativo, interventivo, práctico o como ético, político. Estas dimensiones forman parte constitutivas de la intervención profesional. ¿Qué implica para mí pensar, concebir la supervisión de esta manera? Primero, la primera cuestión es que deberíamos redefinir la categoría misma de supervisión. Porque si yo estoy planteando que no hay un supervisado sino un supervisante, no es muy lógico que hablemos que hablemos de supervisión. Yo no soy un superviviente que por otro lado mira y mira desde arriba, ¿no? Como es esa mirada superior, omnisciente, que sabe todo. Si yo me aparto de esa lógica, lo primero que debiera cuestionar es la categoría misma de supervisión. por eso algunos colegas prefieren hablar de co-visión para hablar antes de hablar de supervisión. No es lo mismo ver con otro que superver. Ahora, lo que planteo es que la cuestión tampoco puede quedarse en una discusión de la nominación de esta práctica. Hay prácticas profesionales que tienen nombres hermosísimamente progresistas y que su contenido es profundamente conservador. No alcanza con que nominemos de una manera progresista y hasta revolucionaria una determinada práctica si su contenido va a ser de carácter adaptativo. Entonces, ¿de qué vale que yo diga niños, niñas y adolescentes y repita hasta el altasgo niños, niñas, todas, todes, todos, todes, todas, todos, todos, todas, todes, si después en mis prácticas ejerzo otra que es micromachismos, macromachismos. ¿Basta que yo utilice el lenguaje inclusivo? No, es importante, por supuesto, muy importante el lenguaje inclusivo, pero también tengo que modificar mis prácticas porque no puede quedar solo una cuestión nominativa. Pero no es una mirada objetiva porque la objetividad no existe, ya hemos aprendido en ciencia social que la objetividad no existe, en tal caso la mayor posibilidad de objetividad diría José Greger, un psicoanalista argentino, se logra cuando el que observa se incluye como parte del fenómeno observante. Si yo incluyo como parte del fenómeno observante, estoy poniendo más sobre la mesa cierta garantía de una supuesta objetividad que es inalcanzable, por otro lado. No es neutral porque no existe la neutralidad en ciencias sociales y mucho menos es superior y mucho menos es un atributo exclusivo de quien supervisa. Estamos trabajando entre profesionales, estas habilidades circulan, las tenemos todos, todas y todes, de manera que lo que hay que ser un buen supervisor o supervisor lo que seguramente va a ser es explotar esas cualidades que tenemos todos y todas y todas. El supervisor no es una figura omnipotente porque no puede todo, no es omnisiente porque no sabe todo, no puede ser depositaria del saber, del saber hacer y del saber ser. ¿Vos qué me decís? ¿Qué me sugerís? ¿Vos qué decís que tengo que hacer? Se reproducen los mecanismos similares a nuestra práctica profesional. Nadie le diría a ningún trabajador social le diría, respondería a la demanda de un usuario bueno, ¿Usted qué me dice que tengo que hacer? Nadie le diría hacer esto o hacer lo otro. Bueno, algo de Bill Gordon también se reproduce en la supervisión. En la supervisión no pasan cosas extremadamente diferentes de nuestra práctica profesional. Se ponen en juego cuestiones que atraviesan también a la intervención profesional. Solo que frente a trabajadores y trabajadoras sociales. O sea que allí sí ese otro u otra tiene una mirada especializada respecto de este hacer. Pienso la supervisión como una instancia de aprendizaje por lo tanto intento alejarme y contribuir a que los colegas y las colegas se alejen de toda pretensión de pensar en resultados porque muchas veces los resultados llegan cuando el proceso ha podido ser pensado o revisado de otra manera. Vivimos en una sociedad que busca resultados. La eficiencia todo lo que está vinculado al mercado la eficiencia todas las categorías que circulan hoy en torno a las pretensiones a la producción bueno a los obreros se les pedirá que produzcan tornillos o piezas y bueno habrá que ver de qué manera la plusvalía está también presente en nuestra práctica a través de cuántas personas atendemos a través de cuántos informes produjimos también en una lógica cuantitativa mercantilista eficientista acerca de la intervención profesional pero creo que el resultado de los procesos va a ser mucho más eficaz más que eficiente porque en tal caso creo que debería preocuparnos más la eficacia en la calidad de nuestro hacer si ponemos atención en ese proceso del hacer y tener en cuenta que esta perspectiva de la supervisión supone que las cualidades de análisis no son solo mías si estamos hablando que participamos que estamos realizando una supervisión de carácter grupal con trabajadores y trabajadoras sociales o con equipos interdisciplinarios las cualidades analíticas están presentes en todas y todos nosotros y nosotras no es solamente el supervisor que tiene esas capacidades es más insisto con lo que planteaba antes un buen supervisor y un buen coordinador grupal no es el que muestra al grupo a través de un señalamiento o a través de una interpretación lo que está pasando un buen coordinador y un buen supervisor es un buen coordinador grupal también es aquel y aquella que tiene esa capacidad de ir generando en el propio grupo la capacidad lectora de lo que está pasando y que se abstenga de decir lo que está pasando y que permita que el propio grupo lo señale si el propio grupo lo señale yo lo único que tengo que hacer es callarme la boca y esperar y seguir trabajando hasta que aparezca hasta que emerja alguna otra cuestión eso significa cerrar cerrar las plumitas de color real bajar las plumas de teatro de revistas que nos gusta abrirlas y mostrar todo lo que sabemos esto implica eso un ejercicio sobre sí es un ejercicio difícil pero que pero que se requiere mucho en esta en esta práctica si uno de verdad y una cree que el saber se socializa y se produce colectivamente ahora si lo que quiero es crearse dependiente que toda la realidad me necesiten a mí seguramente que les voy a estar diciendo lo que tienen que hacer como dicen algunos por ahí el buen no me acuerdo si lo dice respecto del observador o del coordinador pero no importa creo que lo podemos pensar en cualquiera de los dos el coordinador es aquel que no se lo necesita más si yo he trabajado para que no se me necesite más probablemente he hecho muy yo mi tarea como también ocurre en el análisis que no se nos necesita más por eso mi analista siempre dice y lo comparto que él no da el alta a él le dan de baja dice pero él no da el alta cada cual se va dando la baja cuando cree que está en condiciones de prescindir del analista ¿no? entonces todos los participantes del proceso de supervisión asumen la dirección del proceso pero que es una dirección ¿y entonces para qué está el supervisor es uno más? no asumen todos y todas la dirección del proceso bajo la guía atenta de este supervisor para que esa dirección no no vire para otro lugar que no tiene que ir para que el grupo no entre en pre-tarea para que no vuelquen para el lado de lo de lo terapéutico para eso está el supervisor o la supervisora para cumplir esas tareas de esas tareas de guía ¿cuál es mejor dicho la propuesta con la que yo trabajo en la idea de supervisión? en la medida de lo posible una supervisión que resulte externa aquí tendríamos que hablar de dos tipos de supervisión interna y externa la supervisión interna es la de aquellas instituciones que tienen un profesional al que se le asigna la tarea de supervisar con otros es una figura es un alguien que pertenece a esa institución y por lo general es un par de esos otros ¿no? que trabaja cotidianamente esto tiene sus ventajas y sus muchas desventajas tiene algunas ventajas pero para mi mucho tiene más desventajas que ventajas ahora si me preguntan a mi que es lo que conviene hacer y yo diría supervisen con lo que tengan amado si no hay posibilidades de una supervisión externa no dejen de supervisar porque no hay la posibilidad de un supervisor externo pero el supervisor o supervisora externa está por fuera de las relaciones de poder de la institución independientemente de que la institución le pague sus honorarios la institución puede pagarme los honorarios pero eso no significa que yo tenga un compromiso con quien me paga mi compromiso es con el grupo con el que yo trabajo de hecho me han pasado ocasiones en las que una funcionaria de una secretaría de desarrollo social me contrata para supervisar un equipo de trabajadores sociales y después me pide que yo le haga una devolución de lo que estuvimos trabajando buena parte de lo que habíamos estado trabajando eran las críticas que los cómicas le acercan a la funcionaria entonces yo le planteé al grupo porque me compromiso con el grupo y porque uno de los compromisos de sangre en supervisión es la confidencialidad porque es así es un pacto casi de sangre porque si no no hay posibilidad de confianza alguna si no garantizamos la confidencialidad le planteé al grupo le dije que la funcionaria me estaba pidiendo una devolución y que yo quería que ellos me dijeran que querían que yo le devolviera lo que ellos me dijeran yo lo iba a devolver lo que no quisieran que yo dijera yo no lo iba a decir y así hicimos me dieron una lista de las cosas que querían que yo comentara y eso fue lo que yo comenté y el supervisor externo tiene esa ventaja que no está implicado como si lo está el supervisor o supervisor interno en la institución me interesa que la supervisión en la medida de lo posible se haga en el ámbito de la institución donde los trabajadores y trabajadoras sociales se desempeñan porque me interesa que los equipos de trabajo se dispongan de 90 minutos una vez por mes que es la frecuencia que por lo general yo sugiero por varias razones una de ellas económica también pero también porque a mí me interesa que la supervisión no ocurra solamente en el espacio de la supervisión que la supervisión sea el lugar donde surjan cosas que después se materialicen en otro espacio y que no sea solamente estamos supervisando el día que viene Claudio la supervisión es algo que también tiene y puede continuar después en la soledad de cada de cada profesional y en el ámbito institucional es posible eso trabajar que el grupo se disponga de 90 minutos donde van a sacar la puerta donde van a desconectar el teléfono cosas que cuesta un montón una de las cuestiones que hay más que trabajar en los equipos en los inicios es que se dé la posibilidad de poner un cartel en la puerta que digan que no van a atender de 10 a 11 y media esto es muchísimo servicio lo hacen pero los trabajadores sociales como estamos para hacer el bien a todo el mundo sin horario no podemos poner un límite ¿cómo vamos a poner un límite si la bolsa tiene que estar abierta para todo? no podemos poner ¿cómo vamos a desenchufar y la gente que llama con teléfono y bueno esperará como pasa tantas veces en tantos lugares ¿no? si no podemos garantizar lo de algún otro modo que se va sublugnando para que alguien pueda atender la puerta y atender el teléfono no sé esa puede ser también una alternativa entiendo la supervisión centrada en la tarea la tarea es aquello que los grupos se proponen como tal pero la tarea desde la perspectiva pichoniana que es la que yo que es mi matriz teórica de la cual intervejo la tarea tiene una doble dimensión que es explícita pero también implícita es lo que los colegas y las colegas dicen que quieren trabajar pero también lo que no se dice lo que está latente y eso que no se dice tiene que ver con conformarse como grupo con resolver los obstáculos que se interponen en la conformación como grupo con trabajar las ansiedades que les implica abordar la tarea la tarea siempre implica un obstáculo epistemológico pero implica también un obstáculo epistemofílico hay obstáculos epistemológicos que son del orden del saber si yo no conozco como se interviene en abuso sexual infantil no voy a poder hacerlo ahora si yo conozco el pie de la letra el ABC DIFG del abuso sexual infantil y hay algo que no termino de entender es porque se trata de un obstáculo de otra naturaleza y que suele ser del orden emocional cuando esos obstáculos emocionales interponen en la tarea también hay que abordarlos y muchos obstáculos en el trabajo social no son del orden epistemológico sino que son del orden epistemofílico una colega hace muchos años me decía contaba el caso de un señor que le molestaba le generaba un profundo rechazo pero un profundo rechazo y estaba muy muy mal y muy preocupada por este rechazo que le molestaba porque ella era consciente de los efectos que esto tenía en la intervención y a mi se me ocurrió preguntarle la verdad que sin demasiado sin demasiado ánimo ni pretensión creo que bueno estaba resonando por ahí seguramente pero no fue ninguna pretensión de una construcción intelectual le dije ¿y a quién te hace recordar este señor? y ella me miró sonrió sonrió a sus compañeros y dijo algo así como ah ya sé y no dijo nada más no dijo no quiso contar nada más a mí me hubiera encantado seguir contando por quién era no quiso decir nada y uno se mantiene ahí con cara de póker haciendo porque no le importa pero lo cierto es que ya pudo entender y eso es lo que resultaba operativo ahora si seguimos dando vueltas sobre el problema de cómo debería entender ella o intervenir ella con este señor y si seguimos dándole vueltas lo explícito no vamos a poder detectar eso otro que anda dando vueltas por todos lados la otra cuestión es que esta concepción de la supervisión implica una libre demanda temática que es lo que les decía yo yo no sé lo que van a traer al espacio de la supervisión el próximo mes que nos veamos o la próxima reunión que nos encontremos nunca se debo plantear salvo que en alguna situación particular yo les pueda recomendar trabajar alguna cuestión entonces si yo les recomiendo trabajar alguna cuestión yo ya sé que vamos a trabajar sobre esa cuestión ok aun cuando el grupo no lo sepa yo creo que tenemos que trabajar algo y propongo esa intervención al grupo que puede generar de todo tipo de situaciones recuerdo hace poco tiempo que en un grupo que estaba estaban medio trabados en una relación entre ellos en la conformación en la cual les dije que cada uno tomara una hoja que esa hoja le pusiera su nombre y que a la a la a la voz de cambio mía bueno primero en la hoja le iban a pasar a su compañero de la derecha y que cuando dijéramos ya tenían que escribir qué cosa les molestaba de esa persona que tenían su nombre ahí arriba una situación algo que les molestara de esa persona que era lo que más les estaba costando poder decir y había una persona que yo me di cuenta enseguida que cada vez que le pasaba el papel cambio, cambio, cambio cada vez que le pasaba el papel lo recibía miraba lo leía y no escribía y no hacía nada y no participó solo que hizo algo que no debió haber hecho eso éticamente podría yo hubiera esperado que el grupo se lo señale a mí no me pareció conveniente hacerlo porque era una persona que tenía conmigo una relación transferencial negativa y era psicólogo además entonces para mí era todo un desafío no tensionar esa relación ya que era negativa entonces para mí era muy importante no hacer más que lo que le dije bueno señalarle vi que vos no participaste no escribiste no, no, no no lo hice porque yo estoy hace dos meses en el grupo y no, no me pareció prudente así todo afectado no me ha parecido prudente decir que cosas nos molestan no sé por qué les conté este ejemplo porque a veces llevamos alguna propuesta y para mí también era todo un desafío escuchar a esta persona que sabía porque hay algo del orden de la competencia entre profesiones entonces yo otra como un gentleman paradito aunque adentro se me muevan un poco las estructuras y nos pasan nos pasan cosas pero bueno manteniendo esa esa cara de póker que exige esta esta función y lo cierto es que después se fue aflojando el compañero después solo se fue aflojando no hizo falta que yo se lo se lo estuviera señalando porque se dio cuenta porque cuál era la deslealtad vos estás leyendo todo lo que tus compañeros dicen de vos y vos no decís absolutamente nada de ellos vos te llevaste todo y no dejaste nada y eso es lo que yo quería que alguien le pudiera señalar nadie se lo dijo y no me pareció oportuno que yo en ese momento le pudiera señalar porque era exacerbar su paranoia después probablemente más adelante no tengo la oportunidad de señalar bueno es pensar la supervisión desde esta mirada de de que somos co-visionantes de que estamos mirando juntos yo me he visto me he visto aprender en situaciones donde donde propongo situaciones de supervisión traen temáticas que yo en mi vida he trabajado jamás he trabajado y sin embargo y esto es lo que yo he llegado a la conclusión yo creo que lo que se demanda de un supervisor no es la expertise en la temática los equipos de trabajo perdón no piden alguien que con el con la expertise en el tema porque ya lo tienen ese conocimiento en el tema lo tienen lo que a veces no está o está medio perdido o confundido son las cuestiones más identitarias más referidas a la intervención profesional esto que les digo esto que sobrevuela o que late por debajo de lo que nosotros hacemos y trabajo desde una concepción pichuñana donde la unidad de trabajo está conformada por tres elementos que son lo que pasa lo real lo dado lo que se ve lo que oigo lo que se llama existente una intervención que si esa intervención resulta operativa da la intervención en el amplio sentido de la palabra las intervenciones pueden ser interrogaciones interpretaciones señalamientos silencios directivas y si esa intervención resulta operativa puede ocurrir o va a ocurrir mejor dicho algo nuevo que antes no existía ¿cómo se llama ese algo nuevo? un nuevo emergente que a su vez se va a constituir en un nuevo existente para dar lugar a una nueva intervención y un nuevo emergente en un circuito espiralado de manera continua esto es lo que en psicología social pichoniana se llama la unidad de trabajo ¿cuáles son los objetivos de la de la supervisión? reflexionar sobre la práctica veo que acá Gabriela tiene el libro de Alfredo Carballeda ¿me lo permitís? el libro de Alfredo Carballeda que se llama Escuchar las prácticas me encanta este título escuchar porque mucho de lo que se pone en juego en la supervisión es eso es una práctica de escucha pero una escucha que no implica solamente la escucha focalizada diría Freud no es solamente la escucha atenta puntualizada de lo que se dice también es la escucha de lo que se oculta y lo que se oculta a veces está en lo que menos esperamos está en los fallidos en las reiteraciones en las omisiones en las palabras sobreabondantes a eso también tenemos que poner atención entonces abordar los conflictos que obstaculizan la tarea porque para eso es la supervisión y yo digo yo lo suelo decir en términos más vulgares digo claro ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en elaborar un protocolo de intervención si no nos podemos decir buen día sin decir buen día será para vos si no podemos realmente mantener una mínima relación de respeto es como vamos a establecer acuerdos para elaborar un protocolo y no es muy probable que no nos salga trabajemos un poco lo que les está pasando a nivel de la comunicación y después también sea más fluido el trabajo el trabajo explícito y promover el autocuidado porque la supervisión necesariamente tiene que tender a ese cuidado que se reclama que tenemos que reclamar a las organizaciones institucionales pero que también nos tenemos que demandar para sí sabiendo diría Carmina Puy una trabajadora social catalana que hizo su tesis doctoral sobre la supervisión Carmina dice que la supervisión no nos da inmunidad como la terapia no nos da inmunidad nadie es inmune porque supervise nadie es inmune porque haga terapia no nos da inmunidad pero nos cuida nos permite nos da una chance más que quien no lo hace y dice un psiquiatra argentino Valentín Bárez esto que es tan lindo en el campo sanitario en operaciones cotidianas el propio psiquismo de los profesionales es el instrumento privilegiado para el desarrollo de las acciones que lleva a cabo y hay que cuidarlo si existe algo que los trabajadores de la salud y acá podemos decir en amplio sentido todos y todas somos trabajadores de la salud que no debemos perder de vista es que nuestro trabajo es insalubre por esencia y definición en tanto operamos en tanto operamos frecuentemente a dos grandes focos que son los grandes temas de la humanidad las ansiedades de la muerte y de la locura y la realidad es que nosotros nos enfrentamos con esto en sus múltiples formas de morir que la gente atraviesa y en las múltiples formas de enloquecer que también la gente atraviesa y todo eso podrían dirían dos psicólogas chilenas dicen todo eso tiene un nivel de toxicidad que si nosotros no lo trabajamos todo eso puede quedar en este cuerpito y en este instrumento si no hemos sabido dicen ellas vaciar eso vaciar ese contenido tóxico que muchas veces se ha puesto porque es necesario que también se deposite sobre nosotros porque si no puedo ser un estoy queriendo pensar la palabra técnica y no me sale un depositario operativo de las ansiedades del otro yo tengo que ser un depositario operativo pero ese ser depositario operativo te lo regalo después terminó la tarea y me tiembla en las piernas de todo eso que me han depositado como en una oportunidad una señora que estaba atendiendo una señora que yo la estaba entrevistando porque su hijo estaba preso porque estaba preso porque había matado al hermano porque había matado al hermano porque el hermano le había dicho vos te vas a morir de cáncer porque el que está detenido tiene cáncer que pasó después el padre se quita la vida por lo que había vivido un hijo muerto y el otro detenido con cáncer y esta mujer me hablaba y yo decía ¿de dónde sacan Teresa esta mujer para hablar? y yo no hacía más que pensar la conversación que la noche anterior habíamos tenido con mi señora con mi siempre pienso sinónimos de mujer porque aprendí que acá es la expresión mujer pero en los argentinos decimos mucho mujer y no es como una cuestión de machismo mi esposa para mi gusto es peor todavía porque es como llevarla encadenada a todos lados bueno yo me decía una mujer y otra cosa habíamos tenido una conversación con mis hijos y con mi hijo mayor que le maltrataba a su hermana más chiquita pero le decía barbaridades como muchas veces los hermanos mayores hacen y le decían vos no podés ser así con tu hermanita tenés que tener un poco más de cuidado y claro cuando la señora me contaba esto mi fantasía era lo va a matar mi hija a su hermano en cualquier momento y cuando la señora se fue y cerró la puerta a mí me agarró una crisis de llanto porque venía acumulando venía acumulando bueno no les conté el inicio de esta cuestión de esta historia el inicio es que yo había dicho tengo que llevar pañuelitos de papel porque estoy viendo que en las entrevistas la gente está llorando más de lo que lloraba antes entonces llevé una cajita de papel bien al estilo de los consultorios terapéticos porque está bien que haya siempre para ellos no estén así haciendo entonces llevé una pero lo gracioso lo gracioso fue que el primer papelito lo usé yo la señora se fue y yo perdón me mandé un solo de llanto pero con la puerta cerrada porque no podía sacarme esa idea de la cabeza que mi hija iba a matar a su hermano agresor pero bueno por esto porque trabajamos con un material complejo muy complejo aún en las situaciones que no parecen serlo trabajamos situaciones que están vinculadas al dolor y si eso no se procesa de alguna manera corremos el riesgo de que todo eso quede contenido en nosotros mismos entonces creo que mucho de lo que implica el trabajo de la supervisión tiene que ver con también ser conscientes de que la función del supervisor como la función del terapeuta también no consiste en decir todo lo que pensamos nosotros tenemos que crear una cantidad infinita de hipótesis respecto a lo que está pasando otra cosa es decirlo yo puedo construir todas las hipótesis en mi cabeza pero lo que digo es infinitamente menor a eso que pienso porque eso que digo no tiene retorno ya está dicho ya está dicho en una oportunidad en una cosupervisión que hacía yo durante muchos años hice cosupervisión con una compañera con una colega y yo le había hecho un señalamiento a una colega de esas cosas que el colega no querría tener que escuchar pero bueno la supervisión también implica hacerlo mostrar eso que el otro o la otra no quiere ver y la colega se quedó así sin decir una palabra pero se notaba que no estaba recibiendo con mucho grado ese señalamiento casi inmediatamente mi compañera hace una observación similar y yo inmediatamente dije esto es un exceso porque bueno te cuento lo que pasó a la sumupervisión siguiente la colega lo que dice es si porque ustedes la vez pasada me dieron para que tenga el guarde como que la habíamos cacheteado para que era exactamente lo que habíamos pensado lo que habíamos pensado nosotros primero lo pensé yo y mi compañera lo entendió y estuvo de acuerdo conmigo que sobrellovido mojado no hace falta no es no es necesario entonces tenemos que ser cuidadosos de eso por eso digo tenemos que bajar ese plumaje que muchas veces nos gusta nos gusta abrir para mostrar todo lo que sabemos y esperar que eso pueda surgir del propio grupo porque a veces eso que decimos de semejante producción puede llegar a ser incluso absolutamente contra el concepto lo tendremos que pensar y dejarlo así para para otro momento creo que con esto terminamos si terminamos bueno les quiero contar un poco esto que se llama el esquema de roles que yo he aprendido de la técnica psicodramática el psicodrama fue la primera experiencia de supervisión profesional que yo encaré como supervisante teníamos un director de psicodrama cuyo ustedes nos dirán que el psicodrama es dirigido por un director que tiene un yo auxiliar así se llama una persona que trabaja que sería como un co-coordinador que suyo auxiliar a quien le da determinadas indicaciones para ir construyendo las escenas de acuerdo a como el director de psicodrama va proponiendo esas escenas en psicodrama hay un autor que se llama Rojas Bermúdez que trabaja en el esquema de roles y yo cuando aprendí esto hace muchísimos años a mi me resultó de mucha utilidad por eso lo quiero compartir porque creo que mucho de lo que pasa en la supervisión y en el ejercicio de la intervención profesional se vincula con algo del orden de lo que describió Rojas Bermúdez él dice que nuestro yo nuestro yo está envuelto por una membrana pericorporal que se llama sí mismo psicológico él dice que esa membrana pericorporal tiene el tamaño de una brazada es como si nosotros lo hicieramos así y esto es mi sí mismo psicológico tanto que hay una hay una técnica para para pedir a una persona que vaya eligiendo determinadas personas que cumplan distintos roles en su vida y que vayan acercándose hasta que ella quiera y por lo general esas personas son detenidas más o menos a la altura del brazo porque cuando está en la casa es algo que sea alguien de nuestra extrema cercanía cuando alguien está acá nosotros sentimos que se nos vino adentro nuestro que se metió y nos dan como que nos corremos para atrás ¿no? parece que nos va un beso esa sensación de corrernos para atrás Rojave Munes dice que los roles emergen del yo y que hay roles muy poco desarrollados poco desarrollados medianamente desarrollados o poco depende de donde entendamos el mediano si esto es poco como dice acá esto es poco esto es un rol medianamente desarrollado y esto es un rol bien desarrollado llegate acá llegate acá Rojave Munes dice que en situaciones de estrés en situaciones de pánico de descontrol el sí mismo psicológico que estaba acá cuando estaba en situaciones de serenidad se dilata se dilata y se puede dilatar más todavía cuando lo que estamos trabajando es algo que nos compromete mucho por la razón que fuera porque yo estoy viviendo ese problema porque me conmovió porque es lo que le pasaba a mi madre fallecida por la razón que fuera que me conmueve el sí mismo psicológico se dilata y los roles muy poco desarrollados quedan capturados por el sí mismo psicológico entonces la persona lo que percibe es que en estas situaciones lo que se le genera es dependencia compromiso total y falta de objetivación si yo como profesional estoy desbordado esto es una situación de desborde ¿no? se amplió mi capacidad de 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 estoy en situación de desborde los roles bueno no lo comité pero los roles son todos los roles que nosotros tenemos el rol de hermano el rol de padre el rol de amigo el rol de pareja el rol de trabajador social el rol de profesor todos esos roles pueden tener mayores o menores desarrollos si se tratara de que mi rol profesional es este en una situación medianamente estresante estresante yo todavía puedo responder con el rol profesional pero si se trata de una situación más estresante yo ya no respondo con el rol respondo con mi persona ya quien responde es mi persona no el rol en cambio cuando el rol está bien desarrollado el vínculo que es esta franja oscura que está acá con este otro rol pongamos por caso el usuario el vínculo se realiza de rol a rol y no de rol a persona por eso creo que es muy importante desarrollar buenos roles profesionales lo más extensos que sean lo más fortalecidos que sean esos roles profesionales y ese fortalecimiento de los roles profesionales nos lo da mucho de lo que hemos estado hablando nos lo da la capacitación permanente yo soy un convencido de que hay que estudiar de toda la vida y de hecho yo diría quien me manda a los 60 años a hacer el doctorado para qué ¿no? si ya he logrado determinados ya he logrado mi concurso de profesor regular lo voy a renovar no necesito más antecedentes para ganarlo digamos ¿para qué? pero la verdad es que yo siento que es un compromiso con mi profesión como que si yo soy profesor si lo uso de capacitación si digo que uno tiene que aprender toda la vida y uno tiene que estudiar también toda la vida ¿no? entonces la capacitación permanente tampoco es un un elemento que nos da infinidad de nada pero es una instancia que nos ayuda nos ayuda la supervisión por eso traigo esto porque cuando supervisamos podemos pensar con otros podemos escuchar las prácticas y volver a escucharlas de otra manera porque el supervisor nos permite reescucharlo de otra manera es trabajar con otros es hacer prácticas compartidas no solitarias es a veces las prácticas cotidianas de hacer un ateneo y discutir una determinada situación que estamos trabajando es lenta disciplina es el pedirle a un colega o una colega que mire nuestro informe social antes de mandarlo para ver si está claro si se entiende todas es hacer terapia personal porque eso también nos ayuda y fortalece ese vínculo fortalece todos nuestros roles pero también se fortalece nuestro rol profesional entonces creo que en la medida en que podemos hacer todas estas prácticas estamos también contribuyendo a a disminuir en la medida de lo posible el el riesgo al que estamos siempre expuestos en nuestra práctica profesional una una graduada joven escuchando en una en una actividad una charla así dijo así como como que había estaba descubriéndolo dice yo la verdad que me doy cuenta que nuestra profesión es de riesgo y yo le dije sí ¿para quién? porque porque la verdad es que sí es de riesgo pero puede ser un riesgo para mí pero después puede ser un riesgo para nosotros y las otras por eso creo que es tan importante cuidar este instrumento de trabajo porque con esto es como salimos cada día a hacer nuestras intervenciones bueno y en un tiempo casi cronométrico de los 20 minutos yo propongo dejar acá y abrir el espacio al intercambio aplausos 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 aplausos